Si te lanzan un hechizo bloqueando varias de tus cartas, te han hecho un ataque en cadena. Hola buena gente, vamos a tomar malas y encadenadas decisiones con Gwent Rogue Mage. Estamos ante el DLC Expansión para un solo jugador de la gente de CD Projekt Red. Os puede sonar si habéis jugado de The Witcher el título y no habéis jugado el sistema de cartas, porque sabíais que Geralt llevaba ahí un mazo de cartas y jugaba contra otros personajes a este estilo de juego, al Gwent. Y si no, bueno, sabéis que tenéis este juego online de Gwent gratuito. Para jugar contra otras personas. Y tenéis el Thronebreaker que utilizaba el mismo sistema de cartas de Gwent. Pero ahora tenemos un DLC que aunque diga que es DLC del Gwent, lo podéis jugar de forma independiente, sin conexión a internet y para un solo jugador. Eso está muy chulo. Se lanzó el 7 de julio de 2022 y estamos de nuevo ante un mazo de cartas. Estamos de nuevo ante el estilo de combate de Gwent, que quien no lo conozca, tranquilos, os lo voy a explicar. Está muy chulo, a mí me gusta mucho, la verdad. Y le han metido mecánicas roguelike, así que yo creo, yo creo que está muy chulo. Lo he comenzado un poco. Veis que podría continuar la partida o ir al laboratorio que viene siendo nuestra base. Así que vamos al laboratorio y lo vemos desde aquí. Bien, bien. A ver, podríamos continuar nuestra partida donde quedásemos en el mapa, por aquí, por el portal. No es lo que voy a hacer. Vamos a empezar una partida nueva para que lo veamos. Tenemos el cofre de tesoro, pues las cartas que vamos desbloqueando, tesoros y demás. Y después tenemos un mapa para generar un mapa nuevo, ¿no? Y empezar. Pues venga, vamos a generarlo. ¿Seguro? Seguro. Ahora mismo solo te hemos desbloqueado este primer mazo. No os voy a enseñar las cartas aquí, os lo enseño en combate. Pero está mucho. Ya sabéis que el apartado artístico es magnífico, ¿vale? Seleccionamos el baluarte y empezamos. Venga. Hasta la pantalla de carga es bonita, ¿eh? Me gusta, me gusta el apartado artístico mucho de este título. Y aquí está nuestro mapa. Y esta es la zona del boss, del jefe, que viene siendo un dragón. Venga. Tenemos este boss y yo tengo mi propio boss aquí, mientras grabo, porque tengo un mosquito por aquí arrodondándome. Que me está intentando atacar constantemente. Así que si veis que me quedo callado un minuto, es porque me está atacando. A ver, estamos aquí con el mapa. Fijaos que hago un zoom out. Para que veáis que es, bueno, el estilo, como puede ser reconocible con títulos como Slidespar y demás, ¿no? Con mazo de cartas que vamos avanzando, seleccionando la ruta y demás. En este caso empezamos con una batalla, lo vemos por aquí. Y después podríamos escoger cada uno de los caminos según nos convenga. Aquí tendríamos un ataque de élite, por ejemplo, un combate de élite. Aquí hay combates normales, tenemos eventos, varias cosillas. Ahora vamos a empezar directamente con el combate. Y lo explicamos. Vamos a empezar también a contar que tenemos 75 de energía, que esto va a ser útil para las magias. Lo veremos ahora. Nuestro mazo de cartas. Y aquí una pasiva. Dice que nuestra energía inicial aumenta en 25 puntos, ¿vale? Venga, empezamos por aquí. Empezamos por aquí. Bien, y este es nuestro primer enemigo, el domador. Fijaos qué arte, ¿eh? Qué chulada. Y fijaos los tapices. Qué cosa más bonita. Vale, cada uno tiene su mano. Y empezamos. Se ha repartido esta mano para comenzar. Nosotros vamos a ir sacando cartas. Pero es verdad que esta mano inicial puede ser modificada de forma aleatoria dos veces. Dos cartas independientes podríamos intentar modificar. ¿Veis? Cambio restante es dos. Podría decir, cámbiame esta por otra. Me puede tocar la misma, me puede tocar otra del mazo de cartas que tenga. Me puede valer, no me puede valer. ¿Vale? No quiero modificarlas y os la explico ahora. Lo importante, lo vamos a ver ahora, cuando empiece directamente el combate. Terminamos de cambiar y empezamos. ¿Seguro? Sí. Bien. Vale. Y ahora, ¿qué tenemos en pantalla? Primero, como empezamos nosotros, no hay problema. Aquí, a diferencia de otros títulos, no tenemos una energía para gastar una cantidad límite de cartas. Aquí siempre vamos a usar una carta, ¿vale? Una carta y después podemos utilizar magias. Y veremos que hay combinaciones y demás. ¿Cómo se reparte o qué tenemos que tener en cuenta ahora mismo en el tablero? Primero, que hay dos líneas por cada uno de los combatientes. Tenemos el ataque a distancia y el ataque cuerpo a cuerpo. ¿Veis? Ataque a distancia de él, cuerpo a cuerpo de él. Y lo mismo con nosotros, cuerpo a cuerpo nuestro, a distancia nuestro. Hay cartas que solo se pueden colocar aquí, hay cartas que solo se pueden colocar aquí. Hay cartas, muchas de ellas, que son independientes y otras tendrán efectos sobre esto. Tenemos un límite dentro de esta línea. Me gusta que se está moviendo el muñeco según apunto o el cursor, ¿vale? Tenemos un límite de cartas por cada una de las líneas. Eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener que jugar prácticamente todas las cartas. Todas las que tengamos en la mano, más estos turnos de movimiento. Nosotros nos quedan por intentar sacar cuatro cartas más y ellos cinco, ¿vale? Bien, ¿por qué? Porque empezamos ahora. Ya acabamos de sacar una carta más, ¿vale? Después, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí tenemos un registro de los movimientos. Ya lo veremos. Por aquí tenemos la energía de nuestro personaje para utilizar magias. Si yo pulso en mi personaje, tenemos sus habilidades, sus magias. Aquí tenemos, por ejemplo, para hacer tres de daño a una unidad enemiga. Ahora mismo no hay unidades enemigas porque está solo el líder. Al líder no lo podemos dañar. Tenemos por aquí potenciar una de nuestras unidades en tres puntos. Tenemos por aquí crear una unidad nueva, ¿vale? Estas son las magias que podemos hacer nosotros. Podemos hacer una de magia en cada turno y gastar esta energía. Pero esta energía es global. Según vamos avanzando en el mapa, compartimos este número de energía para toda la partida. Podemos ir consiguiendo energía si encontramos puntos de recuperación y demás, ¿vale? Más cosas. Cada una de estas cartas, si os fijáis, tiene un numerito arriba a la izquierda con un rombo, que viene siendo su vida, pero también su puntuación. Si yo juego una carta, por ejemplo, de cuatro, y la pongo aquí en el tablero, tendría que esa carta tiene cuatro de vida y puede morir si le quitan los cuatro de vida, pero también tiene cuatro puntos que se añaden a mi marcador, ¿vale? Porque lo tengo en el tapiz. Lo mismo va a hacer nuestro enemigo. Y al final tenemos que tener más puntos que el enemigo. Podemos intentar matar a sus cartas. Podemos intentar ir potenciando constantemente nuestras cartas, siempre con visión de superar la puntuación global en la partida, ¿vale? Más. Después algunas, como veis, tienen escudos arriba a la derecha para protegerse, ¿vale? Y después tienen habilidades. Muchas de ellas, como veis aquí, dicen que hacen algo cuando se lanzan o cuando se colocan en cierta posición. Esta, por ejemplo, nos dice, cuando tú la despliegas, cuando tú la pones sobre el tapiz, potencia una unidad aliada en tres. Una que esté por aquí le da tres puntos más de vida para nuestro marcador también y para protegerla de posibles ataques. Y además da un punto a una aleatoria de la mano para después lanzarla con un punto más de salud, ¿veis? Y así con cada una. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo estas, en principio, me las conozco un pelín de haberlo probado antes. Voy a empezar con esta de aquí, con Reynard Odo. Porque dice que si lo desplegamos, potencia las unidades adyacentes en uno. Esto es verdad, esto es verdad que no tengo ninguna. Quizá no deba empezar por esta. Pero es que es lo que pasa que dice que cada vez que juegas una unidad, la potencia en uno. Esto es interesante porque si es la primera, siempre va a ir potenciando en uno a todas las que vengan después. También es verdad que no tengo ninguna otra que potenciar y podría ser la segunda en lanzarse. Bueno, bueno, pues puedo hacerlo. Pero sí, sí, voy a hacerlo. Voy a lanzarla de segunda. Voy a lanzarla de segunda. Y voy a lanzar esta de primera. No, voy a lanzar esta de primera. Porque dice, genera una copia de una unidad de bronce de nuestra mano. Estas, como veis, tienen el borde de bronce. Hay un montón de bronce ahora al principio. Va a generar una copia, la va a colocar. Y después también nos otorga dos de armadura. Así que vamos a colocar este caballo. Puede estar en cualquiera de las dos posiciones. Porque no me dice nada, ¿ves? No dice nada, solo despliega. Y le voy a colocar aquí a tres, por ejemplo. Colócamela aquí. Venga. Y va a generar una de estas. La que yo quiera. Vale. Esta ataca, pero no tengo enemigo. Y esta por aquí implica daño también. Aumenta el daño con la cantidad de potenciador que tenga. Pero este ataque lo puedo hacer yo cuando quiera. Este no. Esto lo hace automáticamente. Vale. Cada vez que una unidad sea potenciada, hace un ataque de uno. Y esta, cada vez que lo potencies, aumenta el daño y puedes hacer un ataque. O el daño que tengas acumulado. Y este lo que veíamos antes, ¿no? Dame esta, quizá. Dame esta, venga. La vamos a colocar aquí. Sí que es verdad que ahora mismo no hay a quien atacar. Pero bueno, me da un poco igual, ¿eh? Me lo colocas aquí atrás. Venga. Y cuando él coloque una carta, pues a ver si podemos potenciar para que él vaya atacando, ¿vale? Pasamos el turno. Pasamos el turno. Empieza él. Bien. Coge carta y lanza. Inflige dos de daño a una unidad enemiga. Vale. Nos acaba de quitar dos. O quizá me he protegido. ¿Tiene alguien escudo? No me lo pone. 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 ¿Tiene armadura antes? ¿Este tiene armadura? No. Ha hecho dos de daño. Pero realmente no me ha quitado vida. Y después ha desplegado, creo yo, este. Condenado. Vale. Ha lanzado a este. Este está condenado. Este quiere decir que se elimina esta unidad del juego cuando abandona el campo de batalla. Vale. Y este, Medra. Potencia esta unidad en uno. No, la cantidad especificada. Cada vez que juega es una unidad con mayor poder. Hay que cargarse a este dragón. Si vas sacando una carta, por ejemplo, de 5, este sube un punto. O de 4 más. Y lo mismo, según vas avanzando. Vale. Y después tenemos este puntito rojo, que lo veis por aquí, que viene siendo una habilidad especial de nuestro líder de campo de batalla. Que dice que cada vez que juegues un hechizo, cuando yo lanzo un hechizo, potencia a una unidad aleatoria que tengamos aquí en 3 puntos. Vale. Juega una carta de tu cementerio. Y este, ¿qué hace? Genera un huargo. Ah, ha sido a este. ¿Y qué lo ha hecho? Una fila aliada. Recuperación en 2. En 2 turnos puede generar otro. Y va teniendo 2 puntos más. La vez que lo va generando. Vale. Bueno. Bueno. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira. Tenemos a este, que potencia unidades adyacentes en 4. Puedo ponerlo aquí en medio y potencia a los 2 en 4. Pero yo quería colocar a este primero, ¿verdad? Potencia a las unidades adyacentes en 1 y cada vez que juegues una unidad de la potencia en 1. Pues me interesa. Colócame esto primero. Aquí. Suma más 4 en los 2. No, más 1 en los 2, perdón. Eso es. Y este, como ha sido potenciado, ¿veis? Ha lanzado un ataque de 1. Y ahora solo queda 1 de vida a este. Aleatorio. Al que sea. Yo podría atacar al dragón, ¿eh? Vale. Continuamos. Podría utilizar una magia, quitarle 3 de vida al dragón. Lo que pasa es que cualquier carta que suba, después va a subir 1. Intentar matarlo después. Podría intentar cargarme al dragón. Mira, lo voy a intentar. Así lo vemos. Selecciona esto. Vamos a decirle que vamos a hacer por aquí. Daño de 3. Vamos a atacar aquí. 3. Le queda 1 de salud. Vale. Tú, como hemos atacado, has potenciado aleatoriamente a este. Vale. En 3. Y tienes por aquí esto. Que viene siendo un ataque. Pues hazme otro ataque de 3. Me puedo cargar a este. Sé que lo estoy gastando. Es más. Este podría atacar de forma aleatoria. Se lo potencia. Bueno, mira. Cárgate al dragón. Cárgatelo. No lo quiero ahí. No quiero que vaya sumando. Queda 1 y nosotros 22 puntos. Pasamos turno. Venga, va a poner una carta. Consigue 1 y lanza 1. 3 de daño, 1 unidad enemiga. Si controlas a Murielaga. A ver. Que no lo tenemos, ¿verdad? A Murielaga. No. ¿Qué pone por aquí? Si la controlas. Le inflige 7 de daño en su lugar. Caramba. Caramba. Bueno, no lo teníamos. 3 de daño, 1 unidad enemiga. Y a este le quedan 2 de vida. Bueno, podemos potenciar las adyacentes en 4. Lo podemos colocar aquí en medio. Vale. Vamos a jugar una carta. La va a potenciar en 1. Este va a estar en 5. Y este al potenciar va a atacar 1. Y si ataca a este, se lo puede cargar quizá. A ver. Colócame esto aquí. Mira, justo. Nos cargamos este. No tiene nada especial, ¿eh? No hayamos cargado esta carta o le hayamos quitado 1 de salud a este. ¿Por qué? Porque quizá incluso que tenga cartas aquí nos viene bien porque tiene un límite. Entonces no puede colocar más cartas sin eliminarlas. ¿Sabéis? Pero bueno. Hemos colocado eso ahí en el medio y ya no podemos colocar ninguno más. Me pasas turno. Venga. Me quedan 2 por conseguir del mazo. Venga. Coloca. Vuelve los 2 turnos. Vuelve a colocar un wargo. Y por aquí otorga vitalidad en 3. Le ha puesto 3 de vida. Vale. ¿Y qué más hace? Si es una bestia, la potencia en 3 en su lugar. Vale. Vale. Bien. Entonces. A ver. ¿Qué podemos usar? Uno de daño. Una unidad enemiga y aumenta el daño con la cantidad de potencia que tenga. Podemos intentar hacer esto. Porque supongo que hará ataque igual que este. Vamos a colocarlo aquí quizá. Venga. Este lo potencia automáticamente en zone. Entonces ataca. Vale. Bien. Y me pasas turno. A 37 y 12. No vamos mal. Creo que lo estamos jugando bastante bien. Vale. Te explica. Influye 3 de daño a una unidad enemiga. Si controlas a Ezreal. Que creo que... A ver. ¿A Ezreal? No, ¿verdad? No. Porque por aquí, si lo controlas... También inflige 3 de daño a las adyacentes. Pues realmente sí. Realmente sí. Porque atacó a este y a este, ¿verdad? Tenemos a Ezreal. Quizá. Es uno de estos y no me sé el nombre. Es posible. Está claro que esto lo hizo porque nos atacó 3 y 3. Bueno. Bueno. Vamos a intentar potenciar. Mira. Este, por ejemplo, al final de turno potencia la unidad que tenga a la derecha en 1. Esto estaría bien. Puedo intentar potenciar a esta. Para recuperar un poco de salud. Este se potencia nada más colocarse. Y este va a intentar potenciar en 1. Cuando termine el turno, entonces este se supone que atacará. Vamos a ver si es verdad. Potencia en 1 y ataca. Perfecto. Bien, bien, bien. Vale. Cuerpo a cuerpo. Inflige 2 de daño a una unidad enemiga. Vale. 2 de daño aquí. Resistimos. Vuelve a estar un wargo aquí rabioso. Y este, por ejemplo. Fijaos. Esta es la diferencia. Veis entre paréntesis. Dice. Despliegue cuerpo a cuerpo. Inflige 2 de daño a una unidad enemiga. Porque lo pusieron aquí cuerpo a cuerpo. Y después despliegue. A distancia. Se lo llegan a colocar aquí atrás. Haría sangrado de 4. No sé por qué quiso hacer esto. Porque realmente quizá era mejor el sangrado. Pero bueno. Igual piensa que puedo quitar el sangrado. Es posible. Podría cargarme esto con un ataque de magia. O directamente voy lanzando. Porque tengo bastante ventaja por ahora. Cartas. 4 de daño a una unidad enemiga. Si tiene armadura le inflinges 6. ¿Alguien tiene armadura? No. 4 de daño. Me puedo cargar al oso, por ejemplo. Me da un poco igual. Pero sí que todo esto es 4. 3 de daño. Si encuentras nada. Esto por aquí. Es que no tienen pasivas. No siguen haciendo cosas. Entonces me da un poco igual. Me la reservo. Por si tengo uno de aquí. Que tengan 4 de vida. Y que después vaya haciendo cosas según va avanzando la partida. Así que esto me lo guardas. Vale. Potencia una unidad en 3. Vamos a colocar esto aquí. Bueno. Aquí incluso. Después aquí delante. No pasa nada. Potencia es esta en 3 para que no muera. Y una aleatoria de aquí en 1. Perfecto. Bien. Bien. Vale. A ver si así puedo aguantar más. Pasamos turno. Vale. El ataque porque ha sido potenciado. Perfecto. Inflijo uno de daño. Una unidad. Un segundo. Enemiga. Me dejas leer, por favor. Por cada unidad adyacente. Vale. Por eso me ha hecho tanto daño, ¿no? Me ha hecho 2 de daño porque tenía a cada lado. Vale. Bueno. Pues entonces. ¿Puedo potenciar a este otra vez? Sí. ¿Puedo potenciar a este otra vez? O puedo intentar cargarme uno de estos. ¿Sabéis? Este ahora mismo inflige uno de daño. Y cuando lo potencien, pues va haciendo más daño según van potenciando. Y yo lanzo el ataque cuando quiera. Como lo voy a colocar, lo van a potenciar una vez. Entonces va a tener un ataque de 2. Me puedo cargar una de sus cartas. Me da igual. Vamos a colocarlo aquí. Y lo vemos. Y la potencia en 1. ¿Ves? 6. Y ahora el ataque. Mira. Inflige 3 de daño. Eso es que ya tenía 2, quizá. Seguramente. O es que este lo potencia. No. Seguramente tenía ya algún potenciador antes. Bueno. Ataque de 3. Me puedo cargar a este bicho. Por ejemplo, a esta pantera. Me da un poco igual. Si no, intento potenciarlo después. Y hacer un ataque mayor. ¿Sabéis? Puedo colocarle este al lado. Potenciar más ataque y hacer un ataque de 4, quizá. Me da un poco igual. Realmente me van a atacar a este seguro. Venga. Pasamos. Este ataca 1. Porque lo han potenciado a este. Cada vez que potencian a alguien, él hace un ataque. Vale. Aquí ha pasado algo. Aquí seguramente han puesto alguna carta que se autodestruye para potenciarse. Mira. Consume una unidad aliada. Esta de aquí. Y genera un huevo de arpía en esta fila. Este de aquí. Huevo de mortal. Genera un arpía en esta fila. Vale. Y la arpía es esta. Que tiene 6 de vida. Empezará con 6. No lo sé. A ver. Déjame ver esto un segundo. Destruye la unidad. Y se potencia. Si lo hemos visto. Desterrar. Elimina de la partida. Vale. No cuenta cómo destruir. Añade una carta al juego. Lo que hemos visto. Sueño mortal. Activa esta habilidad. Cuando se destruye y se mueve del campo de batalla al cementerio. Vale. Entonces. Quizá no es bueno atacarle. Para eliminarla. Pero bueno. Va a generar esta. Mira. Una más en la fila. Es verdad que van a añadir 6 puntos. Pero bueno. Vamos a intentar potenciar a este. Aquí. Este se potencia. Y supongo que potencia en uno. Al final del turno. Vale. Potencia este. En 7. Y va a tener un ataque de 4. A ver si es verdad. Vale. 7. Y ataque de 4. Bien. Y está atacado porque se potenció. Vale. ¿Qué? 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 ¿Qué estás sacando aquí? Bestias. Ratas. A ver. ¿Qué haces tú? Vale. Genera dos ratas en esta fila. Y sueño inmortal. Genera dos ratas en esta fila. Vale. Maravilloso. Vale. Son de un punto. Yo creo que puedo hacer este ataque con este tipo. 4 daño enemiga si tiene escudo. ¿Alguien tiene escudo? No. Vamos a hacer este ataque de 4 creo yo. Me puedo cargar este huevo de arpía. Y así. Este que tiene. 3. 1. Y así por lo menos no sale una arpía de aquí. ¿Sabéis? Hago este ataque. Aquí. De aquí no sale una arpía. Ah. Sale igual. No me fastidies. Esto es un robo. Esto ha sido un robo auténtico. Bueno. Pues nada. Pues entonces voy a lanzar quizá este. Venga. Colócamelo aquí. Venga. Te potencias en 1 y tienes ataque de 2. Y tú al estar potenciado atacarás. ¿Verdad? Pues es verdad. Atacas. Perfecto. Bien. Por cierto. Ataca ahí este. Y este no está atacando. No sé por qué. Solo ataca uno de los dos. Bueno. Este tiene ataque de 3. Ahora. Bien. Puedo intentar eliminar a alguien. De 3. A la pantera, por ejemplo. Eliminame esto. Fuera. Y voy a colocar la carta. Puede hacer 4 de daño. Si tiene armadura ahí. Alguien con armadura. No. Alguien con 4. Tú. Me cargo a esa bestia. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a atacar aquí. Fuera. Vale. Tiene 35 y 68. En principio. Esto debería de valer. Es verdad que podría hacer un ataque de magia. E intentar cargarme esta carta, por ejemplo. Con 3 puntos. Bueno. O conseguir 3 puntos más. Bueno. Pero me voy a arriesgar. Me queda una carta. Ahí. Cuidado. Hay cartas que modifican todo el tablero. Pero vamos a ver qué pasa. Finalizamos. Vale. Un ataque de 1 por aquí. Me vino muy bien. Despliega 2 de daño a una enidad. Bueno. Pues ya está. Hemos vencido. 46 y 68. No está mal. Y este ha sido nuestro primer combate. Y para explicar las mecanalquías ha estado bastante chulo. Vale. Se destruye nuestro enemigo. Y ahora tenemos la posibilidad de eliminar una carta de nuestra baraja. O añadir una nueva. O podemos omitirlo. O cambiar la recompensa por tías de energía que ahora mismo no me deja. Vale. Entonces. Voy a añadir una carta. Vamos a ver qué nos propone. Bueno. Bueno. Esto ya lo tenemos. Potencia los adyacentes en 4. Esto está muy bien. Porque tiene escudo. Tiene algo de vida. Bueno. Por aquí. Despliegue. En la zona de cuerpo a cuerpo potencia una unidad en 4. Y en la distancia potencia unidades aliadas. 4 de ellas en 1. De forma independiente. Bueno. Yo creo que lo tenemos ya. Y este fervor. Vale. Déjame ver esto. Botón derecho. Que es esto de fervor. Se puede usar la habilidad de orden en el mismo turno. En el que se coloca la carta en el campo de batalla. Orden. Es una habilidad que el jugador activa de forma manual. Las cartas con orden no se pueden usar durante un turno. Después de haberlas colocado en el campo de batalla. Vale. Es decir. Yo puedo utilizar el fervor. Que es una habilidad. En el mismo turno en el que colocamos la carta en el campo de batalla. Y a partir de ahí. Tengo. Orden. No. Utilizo la habilidad de orden en ese momento. Y es una habilidad del jugador. Que se activa de forma manual. Vale. Bien. Y durante un turno. No se pueden usar. Bueno. Realmente. Me compensa. Supongo que combinadas con otras. Y después tiene la armadura. Protege hasta tu unidad contra el daño. El valor no cuenta para tu puntuación ni para el poder de la unidad. Vale. Yo creo. Yo creo que me voy a llevar otra de estas. Para ir potenciando. Llego otra de estas. Y potenciamos. Porque cuatro en cada lado. Está muy bien. Vale. Tengo que escoger uno de estos caminos. Fijaos que una vez que ha habido una batalla. Está por aquí. Incluso el incendio de la batalla. Está muy chulo. ¿Por dónde vamos a ir después? Que es lo importante. Aquí tendríamos un combate de élite. Así que creo que es demasiado pronto. Para ir por aquí. Podríamos venir por aquí. Después escoger una batalla normal o un evento. Venir por aquí arriba. Bueno. Bueno. Este lugar no está mal. Este lugar no está mal. Por aquí abajo. Dos eventos. Y uno de élite. Voy a esquivar los élites. Vamos a venir por aquí arriba. ¿Qué queréis que os diga? Vamos al cofre. Bien. A ver. Hacemos clic en el tesoro. Y a ver qué encontramos. Vale. Un tesoro. Tenemos tres cartas. Esta está muy chula. La he visto ya en otra partida. Dice. Genera a tres unidades de bronce. Aleatorias. De las que nosotros hayamos descubierto. Supongo. Esto está muy bien. Porque por una sola carta. En tu mano. Pues puedes generar tres más. Siempre ayuda. ¿No? Tenemos esta pasiva. Que dice que todas las unidades aliadas. Tienen dos de armadura adicional. Que no está nada mal. Y tenemos otra pasiva por aquí. Que dice. Transforma una unidad aliada en una unidad aleatoria. Se recupera en dos turnos. No me interesa. Vamos a llevarnos esta. Bien. Venga. Continuamos. Nos vamos a la batalla. Nos vamos a la batalla. Batalla normal. Es verdad que tenía el evento. Pero prefiero conseguir batalla. Me pareció un farol. Qué chulo. El escenario. El tapiz. Qué bonito es. Vale. A ver. Esta es la mano propuesta. Me vale. Hombre. Podría sustituir uno de estos. Para ver si consigo el potenciador entre dos zonas. Por ejemplo. Mira. Justo. Justo. Yo creo que este me viene mucho mejor. Este me lo puedes guardar. Porque genera otro. Hombre. Una de las nuevas también nos vendría bien. Pero es que estas están bastante bien. ¿Verdad? Mira. Termina de cambiar. Y a ver qué nos toca después. Sí. Dentro de este mazo. Dentro de los cinco movimientos. Mira. Acabo de sacar uno. Que es en tambor hilero. Vale. Este potenciaba a la derecha. En uno. Vale. Al final de turno. Ah. Por eso el otro atacaba constantemente. Porque al final de turno iba potenciado. Vale. Es posible. Bien. A ver. No ha colocado nada. ¿Y este qué hace? Si controla seis o más espectros. Inflinge tres de daño a todas las unidades enemigas. Es decir. Voy a intentar colocar espectros por aquí. Y cada seis nos va a hacer tres de daño. Vale. Vale. Bueno. Pues vamos a lanzar a alguien. Supongo que a ti. Te vas a potenciar a todos los que se vayan colocando en pantalla. Sí. Mira. Colócate. Aquí. Venga. Seis puntos y pasamos turno. Venga. Que empiece él también. A ver qué nos lanza. Vale. Consume una unidad aliada y cada vez que juegas una unidad con habilidad de sueño mortal. ¿Qué? Se potencian uno. Vale. No hay nadie para consumir. ¿Qué? ¿Qué juegas una unidad con habilidad de sueño mortal? Se potencia en uno. Pues supongo que tendría varias con ese tipo de habilidad, ¿no? A ver, tenemos por aquí infligir uno de daño en una unidad enemiga. Pero se va potenciando, ¿no? Se potenciaría en uno. Realmente tendría ataque de dos ahora al principio. O puedo intentar cargarme a este para que no se potencie en uno según van lanzando otras cartas, ¿sabéis? Me cargo a este con cuatro de daño. Es verdad que podría hacer seis de daño si realmente tengo a alguien con armadura que no lo tiene. Sí, vamos a intentarlo. Es más, lo voy a colocar aquí, quizá. Venga, me haces el ataque aquí. Lo eliminas. Perfecto. Se potencias en uno y pasamos turno. Vale. Va a lanzar. Al final del turno, si esta unidad no es superior al campo de batalla, ¿qué? ¿Qué? Se potencia en dos. Vale. Vale. Si no es la superior. Realmente porque se ha potenciado en dos. Porque esta no tiene, no tiene vida. ¿Sabéis? Ha sido un poco trampa. Porque si no es la superior, realmente no es la superior, ¿verdad? No sé muy bien esto si está bien. No sé esto si está bien. Porque realmente es la superior porque no hay otra carta aquí. Bueno, no sé. No sé. Él se potenció. Me ha hecho trampa. Estoy convencido. A ver, podemos subir en cuatro cada uno de estos. O podemos empezar a colocar uno de estos que haga autoataque. No los tengo. Entonces, voy a desplegar este. A ver si con suerte tengo uno de bronce. Que sea que tenga ataques automáticos, ¿sabéis? Vamos a colocar esta por aquí, por ejemplo. Va a generar una. Vale. Este se va aumentando. Este es el tamborilero. Y este añade tres. Pues no sé qué decirte. Llévate a este, venga. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a potenciar, por ejemplo, a ti. Y para que no te elimine. Venga. Y avanzamos. Y le han subido uno aleatorio aquí. Vale, perfecto. Avanzamos. A ver, ¿a quién lanzas? Vale, tú. Sueño inmortal. Invoca una unidad aleatoria de tu barraja en esta fila. Vale. El tema es que tú vas aumentando. Y dice. Si esta unidad no es la superior del campo de batalla. Pero si es que es la superior. ¿O a qué se refiere con la superior? ¿O esta negación está mal? Porque es la superior. Tiene más puntos que esta. Y se está potenciando en dos. ¿Realmente será el revés? ¿Esto está mal explicado? No lo sé. ¿O yo lo estoy entendiendo mal? O no sé. A ver, voy a potenciar, creo yo, alguna de estas. Ah, mira tú. Tú vas a hacer daño cada vez que sea potenciada. Entonces, vamos a colocarte. Yo creo que aquí, por ejemplo. Venga. Eres potenciada y atacas. Y después te voy a colocar al lado a un tamborilero. Porque al final de cada turno lo potencia en uno a la derecha. Va potenciando y va atacando. ¿Vale? Esa sería la forma de combinar estas dos. Vale. Me pasas turno. Vale. Me queda uno más por conseguir. Y esta, a ver. Fervor tiene, inflige tres de daño, una unidad enemiga. Y al final del turno, ¿qué? Tres de daño, claro. Quieren matar a este, lógico. Al final del turno, ¿qué? Déjame leer. Al final del turno, si no se ha usado la habilidad de orden, se potencia en uno. Vale. A ver, el problema de esto es que me va a intentar matar a este. Vamos a intentar potenciarlo aquí con el tamborilero. Vale. Se va a potenciar en uno. Va a quedar en tres. Va a atacar. A ver a quién ataca. Y yo creo que podría ir quitándole vida a la bestia esta, ¿eh? Con magia. Quizá. Quizá. Puedo intentar atacarle. Quitarle tres. Aquí. Venga, siete. Tú también tienes el ataque ahora. Le das tres puntos a este de forma aleatoria. Vamos a atacarle también. Aquí. Vale. Potencia. A este. Le quedan cuatro. Venga, pasamos turno. Va a subir en dos. Mira, este le atacó. Le ha llevado en mente a él. Así que perfecto. Espera. Este superior. No te potencias entonces, ¿no? Se potencia igual. Pero esto es un robo. Lo de esta carta es un robo. Al final siempre se potencia en dos. Si esta unidad no es la superior del campo de batalla. No lo entiendo. A ver. El sueño mortal genera dos ratas en la fila enemiga. No ha generado las ratas, ¿verdad? A ver un segundo. Las ratas no ha generado. Tiene estabilidad cuando se destruye. Vale. Se mueve al campo de batalla. Al cementerio. Atención. Las unidades desterradas no se envían al cementerio. Vale. Eliminadas de la partida. Atención. No cuenta como destruir. Pero no ha generado esas ratas. No entiendo muy bien qué ha hecho. Pero aquí no están. Bueno. Yo voy a continuar. Yo voy a continuar. Voy a intentar potenciar aquí. 4 y 4 para mantener a este con vida. ¿Sabéis? Le meto 7 aquí. Vale. Este al pasar el turno lo va a potenciar. Y va a seguir atacando. Así que perfecto. Bien. Y puedo hacer lo mismo después con este. Aquí otra vez. ¿Sabéis? Intentamos potenciarlo así. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y este puede potenciar a este para hacer un ataque final. Vamos a hacerlo así. Venga. Pasamos turno. 53. Vamos bien. Venga. Ataque aleatorio. Perfecto. Vale. Potenciar un ataque aliado en 6. Este. Vale. Y convierte en no sé qué. Este creo que tiene una estabilidad. Que lo puedo hacer. Creo yo. Tú sigues mejorando. ¿Cómo no? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar este aquí otra vez. Venga. Este sigue mejorando. Ataca. Porque lo potencian. Perfecto. Estos van a estar resistiendo. Creo yo. Tú vas a pasar el turno. Lo vas a potenciar. Y vas a atacar. Así que venga. Potencias y atacas. Perfecto. Bien. Genera dos ratas en esta fila. Ahí las tienen. Le ha dado un punto a este. Porque. Genera dos ratas en esta fila también con sueño mortal. Vale. Pero le han dado un punto a este, ¿verdad? Quizá ha sido. Su líder. Si controla 6 más. Implique 3 de daño a todas unidades enemicas. A todas. A todas. Vale. Tiene espectro. Tiene 1. Tiene 2. 3. 4. 4. 4. 4 con 2 espectros más. Esto lo va a hacer al final. Seguro. Tiene cartas. Me va a hacer 3 de daño a todos. A todos. Tendría que cargarme un espectro. Este tiene 2 de vida. Este tiene 3. Puedo cargarme a este. Con magia. Vamos a cargarnos a este hechizo. Ah, por este. 1 menos. Venga. Chacarratas porque ha muerto. Pero mejor. Porque así tiene demasiadas cosas aquí en esta fila. Para colocar en esta fila. Pero me da un poco igual. Vamos a utilizar, por ejemplo. Por ejemplo. Esta. Que después la vamos a potenciar. Para un ataque final. Vamos a colocarlo aquí. Vale. Le da un punto. Ahora tiene 2. Este le va a meter 3. A este. Va a tener 5 de ataque. Y este le va a meter 1 más. 6 de ataque. Y me voy a intentar cargar a alguien. A este, por ejemplo. Este espectro. Venga. 76-30. Pasamos turno. Vale. Ataque aleatorio. Se carga una rata. Bien. Otro espectro. ¿Veis? Si te veo venir. Vale. Ha colocado ratas. Perfecto. Se están potenciando. Este, como siempre, se potencia. El problema. Esto eran 6, ¿verdad? 6. Vale. Tienen bestia. Esto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vale. Y le quedan 2 cartas. Si me cargo uno de los espectros, ya está. Bien. Bien. Nos lo tenemos que cargar antes de que salte la última carta. Eso sí que es el problema. Bueno. Bueno. Podemos hacer un ataque de magia. Es que la magia la mantengo para toda la partida. Vamos a colocar primero a este. Vamos a potenciar a este. El ataque va a ser muy fuerte. Un ataque de 5. Y puedo intentar cargarme a este espectro. Con este después. Le dejo lanzar esto. Entonces yo voy a soltar. Sí. Venga. Perfecto. Vale. Ataque aleatorio. Una rata menos. Vale. Es un ogroide. Entonces no tiene espectros suficientes. Vale. Este infringe 3 de daño a una unidad aleatoria. Y si no controlas a ninguna unidad. Se infringe 5 de daño en su lugar. ¿Cómo? Es de daño a una unidad aliada aleatoria. Si no controlas ninguna unidad. Se infringe 5 de daño en su lugar. A él mismo. Ha atacado a este porque sí. Esto es un autoataque. Este va a tener que sacarlo de su mazo. Bueno. Pues vamos a hacer esto. Vamos a colocar este aquí. Para que potencie en 1. Pero lo potencia al final de turno. No. A ver. Realmente no tiene espectros suficientes. Tiene 1, 2, 3, 4. No tiene 5. Bestia o ogroide. No. Pero da igual. Mira. Vamos a utilizarlo. Vamos a matar. Tiene ese ataque de. 5. Vamos a matar a este. Uno menos. Ha salido otro espectro. Al final de turno. Si esta unidad no es la superior. Ha salido otro de estos. Es igual. No llegan. En principio no son suficientes. Así que pasamos turno. Y finalizamos. No quiero gastar más magia. Un ataque aquí. Vale. Hechizo. Uno de daño a cada unidad que no sea espectro. Un ataque. Mega ataque final. Pero aún así. Tenemos ventaja de sobra. Bueno. 84 y 41. Bien. ¿No? Bien. Vale. Añadimos a la baraja. Yo creo que sí. A ver qué encontramos. Esto creo que ya lo tenemos. Potencia en 4. Sí. Esto ya lo tenemos. Esto por aquí. Medra 2. Esto de medrar. Era. Potencia esta unidad en 1. O en la cantidad especificada. Cada vez que juegues una unidad con mayor poder. Ah. Es verdad. Es verdad. Hombre. Es baja. Es de 4. Pero es que tampoco tengo muchas más altas. Y a ver qué tenemos por aquí. Esta también media. Tiene escudo. Genera una copia de sí misma en esta fila. Bueno. Esta no está mal. Porque como son dos. Y van mejorando las dos. Llévate esta. Venga. Me has convencido. Siempre puedo eliminarla. Al final de un turno. Vale. Supongo que no será aleatorio la eliminar. No he eliminado por ahora. Vale. Vencemos en esta batalla. Vamos a la siguiente. Venga. No vamos mal. Lo estamos haciendo bastante bien. El gran jefe Necker. Vale. Necesitamos una especie de minas quizá. O de un cementerio más bien. Vale. Este es nuestro hermano. Mira. Tenemos el disco rúnico. Rúnico que nos genera tres unidades de bronce. Esto está muy chulo. Por aquí tenemos el tamborilero. Para mejorar este tipo. Vale. Tenemos este. Para mejorar quizá otro. Quizá a ti. Bueno. Tú mejoras en cuatro. A mí me vale. A mí me vale. Venga. Ya terminamos. Y empezamos con esto seguro. Sí. Problema. Que no tenemos el potenciador de siempre. ¿La veis? Entonces. ¿Por cuál empezamos? Por el disco. Para tener tres unidades. Empezamos fuerte. Vamos aquí. Le vamos a colocar sobre uno. Tenemos que lanzar el hechizo. Y ahora lanzan estas tres cartas. ¿Veis? Puedo pasar por encima. Y luego. Mira. Tenemos la larva. Que asimismo va a lanzar otra copia. Pues mira. Colócamela aquí. Y que no hay otra copia. Vale. Tenemos otra larva. Pues mira. Por aquí. Y otra copia. Es verdad que me van quitando posiciones. Pero bueno. Y por aquí tenemos a este. Que es guardia real. Que dice. Potencia una unidad aliada en tres. Vale. Con el orden. Vale. Inspiración. Otorga tres de armadura. Pues... Colócamela aquí. Venga. Vale. Estas se van mejorando. Porque este tenía tres. Y estos tenían dos. Si coloco una de cuatro. Estas mejoran también a cuatro. Y luego la de cinco. Y mejoran todas a cinco. Este. Potencia una unidad aliada en tres. Claro. El problema es que tiene que ser. Sobre el tablero. Seguramente. ¿Verdad? Porque si fuese aquí. Estaría genial. Pero creo que no puede ser. Es igual. Pásame el turno. Suficiente. Y empieza él. A ver qué lanza. Vale. Medra. Otro que va mejorando. Este ya lo habíamos visto. Y despliega otro de sí mismo. Vale. Que nos lo podemos cargar. Con un ataque de uno. Podemos colocar a este. Por ejemplo. Cada vez que una unidad sea potenciada. Inflige uno de daño. Sí. Sí. Y aparte tenemos que lanzar uno de cuatro. Vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo. Ahora no va a atacar. Supongo. Estos mejoran. Pero no va a atacar porque nadie lo potencia. Podría hacer este quizá ataque. Ah mira. Tiene el disco rúnico también. Porque lo tiene guardado. Quizá. Ah pero puedo lanzar esto cuando quiera. Uh. Pero esto va a estar muy bien. Y después tú tienes esto. Que potencia una unidad en tres. Si te potencia en tres. Te cargas uno de estos. ¿Puedo hacerlo? Venga. Y te cargas a uno. Ah que sale otro. Pero ¿por qué? Si aquí no pone que genere una copia. Aquí no dice que genere una copia cuando muere. Una copia en sí misma. De la misma fila pero cuando se despliega. Me han hecho triampas otra vez. Yo creo que este juego me hace triampas. Cada vez que se destruye una unidad de habilidad. A generar un necker en la misma. Ah. Eres tú el gran jefe el que lo has hecho. Vale. Bueno pues sabemos que no lo podemos eliminar. Porque vuelve a salir otro. Bueno. Pasamos turno. Vale. A ver que lanza. Me doyan dos. Bueno. Ya habíamos visto. Estos mejoran. Tenemos esta carta que nos ayuda mucho. Las potenciales de los restos. Adyacentes en uno. Podemos potenciar a esta para que lance un ataque. Por ejemplo. Pero es que es de seis. Y a mí me compensa poner esta de cinco. Para mejorar todas estas. Y luego la de seis. Para mejorar todas estas. Entonces. Vamos a empezar con esta. Para potenciar estos dos. Esta se potencia igual y ataca. ¿Veis? Y estas se potencian. Bien. Venga. Siguiente turno. A ver que lanza. Otro manito ya de estos. Otro necker. Vale. Regeneran dos. Venga. Pero suben de uno en uno, ¿no? En principio de uno en uno, ¿no? Potencia en uno. Vale. O la cantidad especificada cada vez que juegues. Cantidad especificada. En principio uno. Supongo. Supongo. Si suben a dos, después aumenta de dos en dos. Es interesante saberlo. A ver. Tenemos este para seguir mejorando. Lo que pasa es que estos ya son de nivel cinco. Yo creo que lo suyo sería sacar a este. Que vayan potenciando todos los que salgan después. Estos suben a nivel seis. Y vamos así. ¿La veis? Venga. Colócame esto. Anteacentes en uno. Puedo mejorar estos dos. Quizá. Sí. Pongo esto aquí. Venga. Mejoran en uno. Estos mejoran en uno. Y este ataca. Vale. Y pasamos turno. Por ahora llevamos mucha ventaja. Pero esto nunca se sabe. Otro. Otro Puka. Vale. Mejoran todos estos. Han mejorado en un punto. Y este ha mejorado en un punto. Vale. Vale. Tenemos tamborilero. Que esto nos viene bien para este tipo. Para que vaya atacando a este. Me lo puedes colocar aquí. Creo yo. Lo que me esté aquí. Y así atacas siempre. Cuando pase el turno. Te potencias por este. Y tú vas a potenciar al terminar el turno. Y tú vas a atacar. ¿Verdad? Potencias y atacas. Eso es. Bien. Venga. Vale. Consume una unidad aliada. Carga 2. Han mejorado todos un punto. No ha consumido. Porque tiene aquí la habilidad. ¿Veis? No lo ha hecho. Pero tiene dos cargas para poder hacerlo. Supongo que dos veces que puedo hacerlo. Número de veces que se puede usar la habilidad. Vale. Vale. ¿Y por qué consume? La unidad se potencia con su poder. Ah. Se potencia con su poder. Si el objetivo no está en el cementerio. Lo destierra en su lugar. Vale. Vamos a potenciar nosotros. Vamos a potenciar nosotros. Quizá. 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 Tamborilero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar. Este aquí. Vamos a mejorar a dos de estos. Venga. Y pasamos turno. Atac automático. Quizá. Debería de haber puesto aquí. Que lo mejor en cuatro. No es posible. Colocarle uno. Y después entre los dos. Y que este tenga dieciocho. Pues es posible. Vale. Está consumiendo aquí. Haciendo esto. Y se está llevando el poder. ¿Veis? Les va dejando sitio. Va potenciándose. Vale. Y tenemos aquí una arpía. Una arpía que no sé si ha soltado aquí. Huevo de arpía. No. Ya ha salido. ¿Verdad? Porque tenemos esta y esta. Se ha subido a cincuenta y tres. Así de repente. ¿Sabes? Y le quedan cuatro cartas. Vale. Y a mí me quedan cuatro cartas. Vamos. A colocar esto. Esto lo tenía que haber colocado. Yo creo que antes. Pero me da un poco igual. Vamos a colocarlo. Quizá. Aquí. Me lo colocas aquí. Lo mejoras en uno. Tienes ataque de dos. Después le voy a meter tres y tres. Y me queda este para el final. Venga. Pasamos turno. Que realmente tanto ataque. Puedo intentar atacar a este. Que tiene 10 de vida. Vale. Seis de daño. Una unidad enemiga. Se acaba de cargar a uno de los nuestros. Pero por lo menos tenemos a esta infantería. Vale. Vamos a intentar mejorar este tipo. Venga. Y mejora este también. Vale. Ahora tiene un ataque de cinco. Vamos a mejorarlo después. Otros tres. Pasamos turno. Vale. A ver. Destruye una unidad aliada de esta fila. Vale. Y si. ¿Qué más? Si no hay objetivo. Se destruye. Vale. Bueno. Da igual. El tema es que. Como tiene nueve. Ha ido potenciando a todos. Se han ido a 68. Vale. Vamos a utilizar este de nuevo. Vamos a potenciar a este. Ahora tiene un ataque de. Ocho. Bien. Podríamos poner un ataque de nueve. Con este después. Y hacer el ataque al final. Creo yo. Lo que pasa es que este potencia al final de turno. Tendría que haberlo colocado antes. Seguramente. Seguramente. No me vale de nada ahora. Pero bueno. Como no puedo volver atrás. Pasamos turno. Hago el ataque al final. Dependiendo de la carta que me suelte. Vale. Quimera. Consume una unidad aliada y luego potencia las copias. Vale. Bien. En uno. Las copias de esta fila. Entonces ha subido. Ha subido en uno a todas. Y ellas a la vez se han subido por la quimera. Vale. Vale. Vamos a colocar esto aquí. Aunque me va a dar un poco igual. Ahora no va a potenciar. Me quitaron la que iba potenciando según iba colocando. Pero vamos a atacar con este. Ocho. Tienes nueve. Tienes diez. Me da un poco igual unas que otras. Vamos por este quizá. Porque es el que va medreando. Venga. Dale a este. No va a morir. Podría hacer una magia. Pero no quiero usarlo. Creo que incluso. Uno de los objetivos. Creo que un trofeo. Es que no uses magia en toda una partida. ¿Sabes? En todo un combate. Así que bueno. Lo que pasa es que en noventa y siete sesenta y nueve. A ver qué hace. O la última carta. Un ataque. Vale. Tu rival invoca una unidad superior en la baraja. Ochenta y siete. Noventa y nueve. Bueno. Lo hemos conseguido. Siempre hacen un ataque final. Muy fuerte. Pero bueno. Lo hemos conseguido. Y hemos vencido. Vale. Podríamos añadir una carta más. Añadme otra. A ver qué tengo por aquí. Mira. Seguiríamos desplegando potenciadores. Y esta parece que es especial. Y cada vez que juegas una unidad con una habilidad de despliegue. Se potencian dos. Interesante. Porque tengo bastantes de estas de despliegue. Estas de despliegue. ¿Veis? Despliegue. Despliegue. Tengo bastantes. Me llevo esta. Me llevo esta. Venga. Vale. Bien. Y lo tendríamos. ¿Verdad? Lo tendríamos. ¿Vale? ¿Dónde se fue a la altura? De la altura de la hebilla de mi cinturón. Vale. Tendríamos un evento. Vamos a ver el evento. Y así vemos un poco las mecánicas diferentes que tiene el título. Dice. Dentro de una pequeña ciudad encuentras un pozo de los deseos maravillosamente esculpido. Perteneciente a una época pasada. Al mirar el fondo del pozo ves destellos de monedas y objetos brillantes bajo la superficie del agua. Podemos pedir un deseo y elimina una carta de tu baraja. Pero no sé si es aleatorio. Esto. Esto no lo sé. Tampoco quiero eliminar una carta, ¿verdad? Nos marchamos. Es un pozo muy bonito. Pero esas cosas no suelen ser mágicas. Suspiras. Piensas en todas las personas que han malgastado sus monedas en post de deseos que nunca se han concedido y te alejas de allí. Y nos vamos. Vale. Tendríamos otro evento. Mira. Se cae el cartel del evento. Qué chulo, ¿eh? Podríamos venir por aquí y luego podríamos escoger, por ejemplo, restablecer energía o usar una habilidad especial. Por aquí podríamos seguir con eventos, combates. Entonces, bueno, yo que lo que pasa es que estoy viendo que estamos cerca de la hora y creo que lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí y después vosotros me vais a decir, pues, qué pensáis del título. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si queréis continuar un poco más, pues también me lo ponéis. Y, como siempre, dependerá un poco del apoyo, de lo que vea de reacción de la gente. Pero, como siempre, si os ha gustado o si queréis ponerme algo, como lo decís en comentarios, pulgarcito si os ha gustado y os ha entretenido. Y nos vemos en el siguiente. Venga, gente, un abracito. Chao, chao.